Hoy nos reunimos para recorrer el camino de la cruz de Jesús en su pasión, muerte y sepultura, que transitó por amor a nosotros. El camino de la cruz que Jesucristo vivió lo continúa recorriendo en la persona de tantos hermanos en quienes debemos reconocerlo. Por eso, hoy más que nunca estamos llamados a ser instrumento de paz. Por lo cual, en las estaciones compartiremos mensajes de San Francisco de Asís, tomados en sus escritos, que nos ayudará a mirar con ojos nuevos la pasión del Señor y su gran amor por cada uno de nosotros. Antes de pasar a la siguiente estación, proponemos una obra de misericordia. Practicándola, nos solidarizamos con Jesús y con nuestros hermanos. Es la mejor manera de recorrer el camino de la Pascua. Este viacrucis lo haremos caminando entre amigos. Lo haremos caminando en fraternidad. Como nos enseñó nuestro Padre Serafico San Francisco. Lo haremos caminando en silencio, llevando cada uno el caminar de su vida, sus intenciones, las del grupo, de la familia, del trabajo. Nos acordaremos de los más pequeños y pondremos junto a la cruz del Señor a aquellos de los que nadie se acuerda. Todo ello, hermanos, sin perder de vista que Jesús de Nazaret nos reúne a todos junto a su cruz para formular una promesa que conlleva un compromiso de vida. Empecemos este camino de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Injustamente te condenaron Siendo nosotros los extraviados Perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Del Evangelio de San Marcos Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo Crucifícalo Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente Le soltó a Barrabás Y a Jesús, después de azotarlo Lo entregó para que lo crucificaran De los escritos de San Francisco de Asís Te damos gracias Porque así por tu Hijo nos creaste Así por tu santo amor con el que nos amaste Hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre Naciera de la gloriosa Siempre Virgen la Beatísima Santa María Y quisiste que nosotros Cautivos Fuéramos redimidos por su cruz Sangre y muerte En alabanza de Cristo y su siervo Francisco Amén Obra de Misericordia a meditar Visitar a las personas privadas de libertad Reflexionemos No está en nuestras manos sacar a los presos de la cárcel Pero sí podemos aliviar y orientar a todos los que están privados de la libertad No podemos quitar las esposas de las muñecas Pero sí podemos quitar las cadenas del alma Esta área nuestra es obra de misericordia Visitar a los presos y contagiar paz y bien a todos los hermanos Recordemos lo que San Francisco nos dice en sus escritos Recuerda que cuando abandones esta tierra No podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido Solo lo que has dado Oración Señor y Padre bueno Que nos amas y nos buscas Danos conciencia solidaria y fraterna Para no colaborar con las condenas que este mundo hace a tantas personas Por su condición o circunstancias particulares Que imitando el ejemplo de San Francisco Hagamos de la paz y el bien La norma de nuestra vida Para hacer como tu hijo Camino, verdad y vida Te lo pedimos por Jesús Que por amor a la humanidad nos dio testimonio en la cruz Y vive y reina por los siglos de los siglos Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo, perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo, perdónale Señor Segunda estación Perdona tu pueblo, perdónale Señor Y grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Jesús con la cruz acuestas Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz Redivisa Del Evangelio según San Juan Así fue como se llevaron a Jesús Cargando con su propia cruz Salió de la ciudad Hacia el lugar llamado Calvario O de la Calavera Que en hebreo se dice Golgota De los escritos de San Francisco de Asís Miremos atentamente al buen pastor Que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación Y la persecución En la vergüenza y el hambre En la enfermedad y la tentación Y en las demás cosas Por esto recibieron del Señor la vida eterna En la alabanza de Cristo y su siervo Francisco Amén Obra de misericordia a meditar Perdonar al que nos ofende Reflexión Perdona aunque la ofensa te duela mucho Perdona hasta setenta veces siete Perdona si puedes hasta olvidar Perdona y ama Y perdona también a ti mismo Oremos Señor y Padre bondadoso Que nos amas y nos buscas Para muchas personas La vida puede ser mucho más llevadera Si entre todos compartimos la carga Nos acompañamos en el dolor Somos esperanza en la tribulación Y causa de la alegría De quienes caminan junto a nosotros Danos entrañas de misericordia Esa misma misericordia Que en la cruz desrochó tu hijo Jesús Que pasó por el mundo curando y haciendo el bien Te lo pedimos por Jesús Que por amor a la humanidad Nos dio el testimonio de la cruz Y vive y reina por los siglos de los siglos Amén Peque, peque, Dios mío Piedad, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Tercera estación Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y hacer bien No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y hacer bien Tercera estación Jesús cae bajo el peso de la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Del libro del profeta Isaías Y eran nuestras faltas Por las que era destruido nuestros pecados Por los que era aplastado El soporto castigo Que nos trae la paz Y por sus llagas Hemos sido sanados De los escritos de San Francisco de Asís Bienaventurado el siervo Que soporta tan pacientemente La advertencia Acusación Y reprensión Que procede de otro Como si procediera De sí mismo Bienaventurado el siervo Que reprendido Benignamente asiste Con vergüenza se somete Humildemente confiesa Y gozosamente satisface Bienaventurado el siervo Que no es ligero para excusarse Sino que humildemente Soporta la vergüenza Y la reprensión de un pecado Cuando no incurrió En culpa En alabanza de Cristo Y su siervo Francisco Amén Obras de misericordia Sufrir con paciencia Los defectos del prójimo La convivencia Es fuente de alegría Y enriquecimiento Pero también nos visitan Las intolerancias Y la impaciencia Que hacen difícil La fraternidad Lleva con paciencia Las flaquezas Del prójimo Y las tuyas Esto te ayudará A crecer en el amor Y la misericordia Recordemos Lo que San Francisco Nos dice en sus escritos Feliz el servidor Capaz de soportar Con paciencia Las correcciones Las acusaciones Y las represiones Que le vienen de otro Como si se las hiciera Él mismo Oremos Oh Padre bueno y santo Que nos amas Y nos buscas Has enviado a tu Hijo Como la luz del mundo Y palabra de verdad Suscita en toda La comunidad eclesial El firme deseo De entregar su vida Al servicio de la iglesia Y ser verdaderos testigos Y anunciadores Del evangelio Te lo pedimos Por Jesús Que por amor a la humanidad Nos dio el testimonio De la cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Cuarta estación Pues la vida Nunca solo es paz Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros Al caminar Santa María Jesús Jesús se encuentra Con su madre Jesús se encuentra con su madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Del evangelio Según San Lucas Simeón Dijo a María Mientras a ti misma Una espada Te atravesará El alma Por este medio Sin embargo Saldrán a la luz Los pensamientos Íntimos Íntimos De los hombres De los escritos De San Francisco de Asís Del saludo De San Francisco de Asís A la Virgen María Salve Señora Santa Reina Santa Madre de Dios Que eres Virgen Hecha Iglesia Y elegida Por el Santísimo Padre del Cielo Consagrada por Él Con su Santísimo Hijo Amado Y el Espíritu Santo Defensor En la que estuvo Y está toda la plenitud De la gracia Y todo bien Salve Palacio Suyo Salve Tabernáculo Suyo Salve Casa Suya Salve Vestidura Suya Salve Sierva Suya Salve Madre Suya Y todas ustedes Virtudes Santas Que por la gracia Y la iluminación Del Espíritu Santo Son fundadas En el corazón De los fieles Para que todos Caminen Hacia Dios En alabanza De Cristo Y su siervo Francisco Amén Obra de misericordia A meditar Corregir Al que se equivoca La corrección La corrección fraterna Es una obra De misericordia Pero cuando se hace Desde la humildad Y desde el amor Desde la humildad Reconociendo Que también nosotros Nos equivocamos No querramos Sacar la paja En el ojo ajeno Sin darnos cuenta De la viga Que nosotros tenemos Desde el amor No para herir Al hermano Sino Para salvarlo Y hacerlo Además cariñosa Delicada Y amorosamente Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos La verdadera enseñanza Que transmitimos Es lo que vivimos Y somos buenos Predicadores Cuando ponemos En práctica Lo que decimos Oremos Padre Santo Que nos amas Y nos buscas En María Nos ofreces Un hermoso ejemplo De maternidad Ella es causa De nuestra alegría Permítenos Padre de amor No dejar De contemplarla Como la cumplidora Por excelencia De las enseñanzas De su hijo Y hermano nuestro Jesucristo Permítenos Junto a la Virgen María Y nuestro padre San Francisco Abrazarnos a la cruz Y dar testimonio De nuestras vidas Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio testimonio En la cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Quinta estación Quinta estación Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y hace el bien No te importe La raza Ni el color De la piel Amo a todos Como hermanos Y hace el bien El sirineo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Del evangelio Según San Lucas Cuando lo llevaban Encontraron a un tal Simón de Sirene Que volvía del campo Y le cargaron con la cruz Para que la llevara Detrás de Jesús De los escritos De San Francisco De Asís Amemos todos Con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Con toda la fuerza Y fortaleza Con todo el entendimiento Con todas las fuerzas Con todo el esfuerzo Con todo el afecto Con todas las entrañas Con todos los deseos Y voluntades Al Señor Dios Que nos dio Y nos da A todos nosotros Todo el cuerpo Toda el alma Y toda la vida Que nos creó Nos redimió Y por sola Su misericordia Nos salvará Que a nosotros Miserables Y míseros Ingratos Y malos Nos hizo Y nos hace Todo bien En alabanza De Cristo Y de su siervo Francisco Amén Obra de misericordia A meditar Consolar Al triste Son muchas Las personas Que sufren A veces Por cosas Pequeñas A veces Basta Una palabra Una sonrisa Una explicación Un desahogo Un gesto De cariño El que consuela Se parece A Dios Que se dedica A enjugar Las lágrimas De todos Los rostros Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos Hemos sido Llamados A sanar Heridas A unir Lo que se ha Derrumbado Y a atraer A casa A los que se Extraviaron Oremos Padre de bondad Que nos amas Y nos buscas Y quieres Que todos Los hombres Se salven Te pedimos Por todos Los enfermos En el mundo Entero Para que encuentren Consuelo Y esperanza Acompañándote En el dolor De cruz Danos A todos Nosotros Un corazón Misionero Y misericordioso Para que Como buenos Sirineos Acompañemos A todos Los que sufren En la enfermedad Llevándoles Tu amor Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio El testimonio De la cruz Y vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Si me levantaré Volveré Junto a mi Padre Si me levantaré Sexta estación ¿Quién será La mujer Que tantos Lo inspiró Poemas Bellos De amor Le rinden Honores La música Y la luz El mármol La palabra Y el color ¿Quién será La mujer Que el rey Y el labrador Invocan En su dolor El sabio El ignorante El pobre El Señor La Verónica Enjuga El rostro De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Reveniste al mundo Salmo 27 Es tu rostro Señor Lo que yo busco No me escondas Tu cara Con enojo A tu siervo No rechaces Eres tú Mi defensa No me abandones No me dejes Solo Mi Dios Y Salvador De los escritos De San Francisco De Asís El siervo De Dios No puede conocer Cuánta paciencia Y humildad Tiene en sí Mientras todo Le suceda A su satisfacción Pero cuando Venga el tiempo En que aquellos Que deberían Causarle satisfacción Le hagan lo contrario Cuánta paciencia Y humildad Tenga entonces En alabanza De Cristo Y su siervo Francisco Amén Obra de misericordia Meditar Dar posada Al peregrino Reflexionemos Acoge Al que llama La puerta De tu casa Pero no solo Materialmente Sino cordialmente Todo el que se acerca A ti Es un peregrino Que a lo mejor Solo te pide Una palabra Una sonrisa O una escucha Limpia su dolor Y da posada De paz Y bien A su vida Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos Comencemos A servir Hagamos Nuestro Mejor esfuerzo Lo que hemos Hecho Hasta ahora Es poco Y nada Amor eterno Y Padre Dios Que nos ama Y nos buscas En Jesucristo Señor nuestro Concedenos Que todos los Bautizados Te encontremos Y acojamos En el rostro Sufriente De nuestros hermanos Que tienen sed Física Y espiritual Ayúdanos A ser misioneros De tu amor Llevándoles Tu amor Que los saciará Para siempre Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio El testimonio De la cruz Y vive reina Por los siglos De los siglos Amén ¿Quién será La mujer Que tanto Se inspiró Poemas Bellos De amor Le rinden Honores La música Y la luz En marmo La palabra Y el color Séptima estación Perdona Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Injustamente te condenaron Cierro, nosotros nos extraviamos Perdónale, Señor Jesús cae por segunda vez Te adoramos, Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz le diste al mundo De la primera carta del apóstol San Pedro Insultado no devolvía los insultos Y maltratado no amenazaba Sino que se encomendaba a Dios Que juzga justamente De los escritos de San Francisco de Asís Bienaventurado el siervo que ama Y respeta a todo A su hermano Cuando está lejos de él Como cuando está con él Y no dice nada detrás de él Que no pueda decir con caridad Delante de él En alabanza de Cristo y su siervo Francisco Amén Obra de misericordia a meditar Dar buen consejo Al que lo necesita Da un consejo Pero cuando el otro Te lo pida O lo quiera O de verdad lo necesite Da un consejo Pero siempre Que tú estés dispuesto A recibirlo Un buen consejo Una palabra orientadora Puede ser luz En la noche Puede ahorrar Muchos tropiezos Y caídas Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos Todo el bien Que hagamos Hay que hacerlo Por amor a Dios Y el mal Que evitemos Hay que evitarlo Por amor a Dios Oremos Dios fuente de vida Y misericordia Que en la vida Que en la vida nos acompañas Y nos buscas Por tu Hijo Jesucristo Te pedimos Te pedimos Por quienes En el mundo Ayudan Trabajan Y testimonian Para acompañar A personas perdidas Por el camino Nuevo De la ilusión La salud Y la esperanza Que tu iglesia Sepa llevar El buen consejo Al que necesita Y cada día Nos apoyemos Unos a otros En la misericordia De tu amor Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio El testimonio De la cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Si me levantaré Volveré junto A mi padre Si me levantaré Volveré junto A mi padre Octava estación Jesús encuentra A las mujeres De Jerusalén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Por tu santa cruz Redimista al mundo Del Evangelio Según San Lucas Le seguía Muchísima gente Especialmente Mujeres Que se golpeaban El pecho Y se lamentaban Por él Jesús Volviéndose Hacia ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren más bien Por ustedes mismas Y por sus hijos De los escritos De San Francisco De Asís Bienaventurado El siervo A quien se encuentra Tan humilde Entre sus súbditos Como si estuviera Entre sus señores Bienaventurado El siervo Que permanece Siempre Bajo la vara De la corrección Es siervo fiel Y prudente El que en todas Sus ofensas No tarda En castigarse Interiormente Por la contrición Y exteriormente Por la confesión Y la satisfacción De obra En alabanza De Cristo Y de su siervo Francisco Amén Obras de misericordia Vestir al desnudo Podemos colaborar Para que persona No pase en frío Pero también Profundicemos Nuestra reflexión En otro tipo De vestiduras Que es necesario Poner La vestidura Del honor Del respeto De la protección Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos No debemos Nunca Desear Estar por encima De los demás Por el contrario Debemos Ser siervos Sumisos A todo ser humano Por el bien de Dios Oración Padre Dios Que eres misericordioso Y perdonas Y nos amas Y nos buscas Jesús El buen pastor Entregó su vida Por nosotros Te pedimos Por las mujeres Que sufren Por las múltiples Tristezas Que hay En el mundo Para que no Decaiga su fe En ti Y su esperanza En la justicia Por todas Las que están Sumidas En la tribulación Y el desánimo Ayúdanos A nosotros Para ser Tus instrumentos De amor Y misericordia En todo lugar Denunciando La injusticia Anunciando Tu esperanza Y paz Al que lo necesita Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio Testimonio En la cruz Y vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Que la eres De gracia El Señor Es contigo Y bendita Tú eres Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Reviniste al mundo Del Evangelio Según San Lucas Ustedes son los que Han permanecido Conmigo Compartiendo Mis pruebas Por eso Les doy autoridad Como mi padre Me la dio A mí Haciéndome Rey De los escritos De San Francisco De Asís Tú eres amor Caridad Tú eres sabiduría Tú eres humildad Tú eres paciencia Tú eres belleza Tú eres Mascendumbre Tú eres seguridad Tú eres quietud Tú eres gozo Tú eres nuestra esperanza Y alegría Tú eres justicia Tú eres templanza Tú eres toda nuestra riqueza A satisfacción Tú eres belleza Tú eres mansedumbre Tú eres protector Tú eres custodio Y defensor nuestro Tú eres fortaleza Tú eres refrigerio Tú eres esperanza nuestra Tú eres fe nuestra Tú eres caridad nuestra Tú eres toda dulzura nuestra Tú eres vida eterna nuestra Grande y admirable Señor Dios omnipotente Misericordioso Salvador En alabanza de Cristo Y de su siervo Francisco Amén Obra de misericordia a meditar Dar de comer al hambriento Jesús nos dice Porque estuve hambriento Y me dieron de comer Con esta certeza Practiquemos la asistencia A los pobres Es muy importante En primer lugar Llenar sus estómagos hambrientos Pero luego Llenar sus almas Con el pan de la palabra de Dios Y el pan de vida Que es la sagrada comunión Recordemos lo que San Francisco Nos dice en sus escritos Con cuanto más amor Puede uno de nosotros amar Y nutrir a su hermano En el espíritu Oremos Padre celestial Que nos amas Y nos buscas Y envías a tu hijo Unigénito Para nuestra salvación Ponemos en tus manos Nuestros corazones Para que día a día Aumente en nuestro corazón La paciencia Y la caridad Para sobrellevar Los defectos propios Y los de los demás Haciendo crecer En nosotros La bondad Y la perseverancia Siendo portadores De tu amor A ejemplo De Cristo Tu hijo Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio testimonio La cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Décima estación Jesús Jesús Es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio Según San Juan Después de clavar A Jesús En la cruz Los soldados Tomaron sus vestidos Y los dividieron En cuatro partes Una para cada uno de ellos De los escritos De San Francisco De Asís Tú eres belleza Tú eres mansedumbre Tú eres protector Tú eres custodio Y defensor nuestro Tú eres fortaleza Tú eres refrigerio Tú eres esperanza nuestra Tú eres fe nuestra Tú eres caridad nuestra Tú eres toda dulzura nuestra Tú eres vida eterna nuestra Grande y admirable Señor Dios omnipotente Dios omnipotente Misericordioso Salvador En alabanza de Cristo Y de su siervo Francisco Amén Amén Obra de misericordia A meditar Enseñar Al que no sabe Reflexión Enseña Al que no sabe Pero sin humillarlo Sino Significándolo Enseñale a saber Porque a veces Queremos dar lecciones A todos Y a veces Es preferible Dejarse enseñar Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos La sabiduría Se consigue A base De experiencia Y lecciones Aprendidas Oración Dios Padre bueno Que nos amas Y nos buscas Por lo mucho Que amaste A tu Hijo Jesús Le lloraste Hasta el extremo Envíanos Tu Santo Espíritu Para que nuestra Conciencia No nos permita Pasar De largo Ante los dramas Sociales Y migratorios De este momento Que tengamos Claro Que vestir Al desnudo Es vestirte A ti mismo Y que no existe Otro modo De adoración A ti Sino Se parte De esta base Te lo pedimos Te lo pedimos Por Jesús Un sin papeles De aquel tiempo Que por amar A la humanidad Dio testimonio En la cruz Y vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Cristo nos da La libertad Cristo nos da La salvación Cristo nos da La esperanza Cristo nos da El amor Décima primera estación Cristo nos da La libertad Cristo nos da La salvación Cristo nos da La esperanza Cristo nos da El amor Jesús esclavado En la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Rediviste al mundo Del evangelio Según San Juan Allí lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Y en el medio A Jesús Pilato mandó Escribir un letrero Y ponerlo Sobre la cruz Estaba escrito Jesús el Nazareno Rey de los judíos De los escritos De San Francisco De Asís Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Para que te amemos Con todo el corazón Pensando siempre en ti Con toda el alma Deseándote siempre a ti Con toda la mente Dirigiendo Todas nuestras intenciones A ti Buscando en todo tu honor Y con todas nuestras fuerzas Gastando Gastando todas nuestras fuerzas Y los sentidos del alma Y del cuerpo En servicio de tu amor Y no en otra cosa Y para que amemos Y para que amemos A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Atrayéndolos A todos a tu amor Según nuestras fuerzas Alegrándonos Alegrándonos del bien De los otros Como del nuestro Y compadeciéndolos En sus males Y no dando A nadie Ocasión alguna De tropiezo En alabanza de Cristo Y de su siervo Francisco Amén Obra de misericordia A meditar Visitar a los enfermos Los enfermos Son miembros Del cuerpo doliente De Cristo Hay muchas clases De enfermedades Y de enfermos No están solo En los hospitales Los hay también En casa En el trabajo Y en la calle Por eso Tenemos que tratarnos Comprensiva Y compasivamente Reconociendo Al mismo Jesús En cada uno De aquellos A quienes Nos debemos En caridad Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos Si tú Siervo de Dios Estás preocupado Debes recurrir Inmediatamente A la oración Y póstrate Ante el Señor Hasta que te devuelva La alegría Oración Señor Señor Te pedimos Por la humanidad Redimida Por tu Hijo Que camina Clavada En una cultura De muerte Para que concorde Con lo que Has impreso En su naturaleza Se comprometa Con responsabilidad A vivir En plenitud Para que todos Vivamos A Dios De una experiencia Gozosa y tierna Que nos haga Ser merecedores Del testimonio De la cruz Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Nos dio testimonio En la cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Décima segunda estación Amén Amén Jesús muere En la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Reveniste al mundo Sabiendo Sabiendo Jesús Que todo Estaba cumplido Dijo Tengo sed Y con esto También se cumplió La escritura Jesús probó El vino Y dijo Todo Está cumplido Después Inclinó la cabeza Y entregó El espíritu De los escritos De San Francisco De Asís Oh alto Y glorioso Dios Ilumina Las tinieblas De mi corazón Y dame Fe recta Esperanza cierta Y caridad Perfecta Sentido Y conocimiento Señor Para que cumpla Tu santo Y verás Mandamiento En alabanza De Cristo Y de su siervo Francisco Amén Obra de misericordia A meditar Dar de beber Al sediento Dar un vaso De agua Es fácil Y es bonito También Es necesario Pero saciar Otra sed Más profunda Es difícil Saciar Saciar la sed Definitivamente Es imposible Pero Alguien puede hacer Brotar En las entrañas Una fuente De agua Viva Gozosa Inagotable Tú puedes Tú puedes Ayudar A hacer posible El milagro Del agua Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos El servidor de Dios Debe brillar Por su vida Y santidad Oración Dios y Padre Que nos amas Y nos buscas Tu hijo Ha muerto En la cruz Haz que seamos Muchos Los que tengamos Un amor Tan grande Como el suyo Dispuestos A entregar El perdón Y la propia vida Por los hermanos En el mundo entero Y por el anuncio Del Evangelio De salvación Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Dio testimonio En la cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es contigo Y bendita tú eres Décima tercera estación Oh Cristo Oh Cristo Tú reinarás Oh luz Tú nos salvarás Oh Cristo Tú reinarás Oh luz Tú nos salvarás Jesús Jesús es bajado De la cruz Jesús es bajado de la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Del santo evangelio Según San Lucas José de Arimatea Se presentó ante Pilato Y le pidió el cuerpo de Jesús Después de bajarlo de la cruz Lo envolvió en una sábana De los escritos De San Francisco De Asís Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y los que no perdonamos Plenamente Haz tú Señor Que lo perdonemos Plenamente Para que por ti Amemos verdaderamente A los enemigos Y ante ti Por ellos Devotamente Intercedamos No volviendo A nadie mal por mal Y nos apliquemos A ser Provechosos Para todos en ti En alabanza de Cristo Y su siervo Francisco Amén Obra de misericordia A meditar Enterrar A los difuntos Envuelve A los difuntos En la oración Esperanzada En el amor Y el agradecimiento La muerte De un ser querido Deja casi siempre Heridas Profundas Mucho dolor Cuando damos El pésame O acompañamos En el sentimiento Que no sea una rutina O una palabra vacía Es una obra De misericordia Estar cerca De los que sufren Por estas muertes Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En sus escritos Sus actos Pueden ser El único sermón Que algunas personas Escuchan Hoy en día Dios Y Padre Todo bondadoso Que eres amor Infinito Y en la vida Nos amas Y nos buscas Gracias por las personas De bien Que como Clara Y Francisco De Asís Fueron fieles A su vocación Religiosa Y a su bautismo Aún a pesar De las dificultades Jesús descendió A nuestro suelo Se quedó Entre nosotros Participando De nuestra humanidad Hasta los tiempos Presentes Que su auxilio E intercesión No nos falten A nosotros Ni a nuestro Ni a todas las personas Consagradas A tu evangelio Te lo pedimos Por Jesús Que por amor A la humanidad Dio testimonio En la cruz Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Caminaré En presencia Del Señor Caminaré En presencia Del Señor Amo al Señor Porque escucha Mi voz suplicante Décima cuarta estación Peque, peque Dios mío Piedad Señor Piedad Si grandes son Mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son Mis culpas Mayor es tu bondad Por tu sepulcro nuevo Piedad Señor Piedad Si grandes son Mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son Si grandes son Mis culpas Mayor es tu bondad Jesús es puesto En el sepulcro Te atoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Del evangelio Según San Juan Tomaron el cuerpo De Jesús Y lo envolvieron En lienzo Con los aromas Según la costumbre De enterrar De los judíos En el lugar Donde había sido Crucificado Jesús Había un huerto Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde todavía No había sido Enterrado nadie De los escritos De San Francisco De Asís Y me llevaron Al polvo De la muerte Y aumentaron El dolor De mis llagas Yo dormí Y me levanté Y mi Padre Santísimo Me recibió Con gloria Padre Santo Sostuviste Mi mano derecha Y me guiaste Según tu voluntad Y me recibiste Con gloria Pues ¿Qué hay para mí En el cielo Y fuera de ti Que he querido Sobre la tierra Miren Miren Porque yo soy Dios Dice el Señor Seré ensalzado Entre las gentes Y seré ensalzado En la tierra En alabanza De Cristo Y su siervo Francisco Amén Obra de misericordia Rezar Rezar a Dios Por los vivos Y por los difuntos Rezar No es Una rutina Rezar Es amor Cuando Rezas Por alguien Te solidarizas Con él Lo quieres Como a ti mismo No rezas Para Ablandar El corazón De Dios Sino Para Agrandar El tuyo Rezar Es llenar Tu corazón De nombres Y te ayuda A amar Y te comprometes A hacer Realidad En la medida De tus De tus fuerzas Aquello Que pides Recordemos Lo que San Francisco Nos dice En su escritura La oración Es un verdadero Descanso Oremos Oh buen Jesús Que durante Toda tu vida Te compadeciste De los dolores Ajenos Mira con misericordia Las almas De nuestros Seres Queridos Difuntos Escucha La súplica Que te hacemos Y por tu misericordia Concedeles Gozar Del eterno Descanso En el seno De tu infinito Amor Te lo pedimos A ti Que junto A Dios Padre Que nos ama Y nos busca Y el Espíritu Santo Vivís Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor No estés Eternamente Enojado No estés Eternamente Enojado Perdónale Perdónale Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor Perdónale 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 Perdónale